Capítulo 2 Sueños Episodio 3 Las Alas de Luffy En las pasadas entregas hablamos de los sueños, lo vimos como un todo en el episodio 1 y luego como partes individuales en el episodio 2, esta vez para finalizar el capítulo 2 quizás veremos exactamente eso, de forma individual y a la vez en un conjunto los sueños de los que nombro las alas de Luffy Por lo que hoy trataremos a Zoro y Sanji, también analizaremos la tripolaridad de Luffy y como su sueño abarca todos los sueños de los demás buggywaras en cierta medida Por lo que encontrarás en la descripción todos y cada uno de estos capítulos previos por si quieres darle un vistazo antes o después de ver este video, eres tú quien decide Sin más, comencemos ¿Qué sucede? Para muchos este par está a niveles diferentes en todos los aspectos y eso es porque siempre los han intentado ver con los mismos ojos Es claro que para Oda representan cosas diferentes e intencionalmente nos recuerda a eso constantemente con la forma en la que manejan los personajes Eso lo dije cuando mencioné los roles de cada uno de estos buggywaras en los primeros capítulos de esta serie Y es que cada uno representa uno de los tres factores que tiene que alcanzar Luffy para volverse el rey de los piratas Lo dije en el pasado video de manera subliminal Mientras Zoro representa el poder y no solo el físico sino la voluntad de ser el más fuerte Sangui representa la aventura imposible Esa que le permite soñar en algo que ni siquiera sabe que existe Con toda certeza, claro está El rey de los piratas necesita ser el hombre más poderoso capaz de ganarle a cualquier otro pirata Y al mismo tiempo necesita ser el aventurero más grande Ese que no tenga ataduras Y es increíble como Oda lleva al extremo estos dos factores de estos dos personajes Pues el sueño de Sanji es encontrar el All Blue Lugar que no sabe si existe o no Por lo que es más increíble que Raftel Pues ya otro ha pisado esta tierra Y ya se nos ha dicho si existe en algún lugar Y por ende el One Piece existe y la forma de volverse el rey de los piratas también Mientras Zoro tiene que ser el más fuerte espadachín Y ganarle a la persona que tenga el título Pero Luffy pese a que tiene que ser el más grande pirata No necesita ejercer este título del todo Como si se tratase del más poderoso Por eso digo que necesita el poder para derrotar a sus enemigos Pero no un título de ser el más poderoso Si lo miramos de esta manera Tiene sentido que Zoro sea tan estricto Y que Sanji tan soñador Mientras uno tiene un único objetivo en la vida Por la promesa que hizo El otro se ha declarado como el más soñador de la banda Con sueños tan locos como ir a la isla de las mujeres O comer la fruta de la invisibilidad Locos sí Pero son sus sueños Y eso en el mundo de One Piece suma Palabras muy bonitas Todas verdad Pero Parémonos un momento a analizar Momentos puntuales de la serie Y que mejor que el reclutamiento de ambos personajes Quizás los mejores momentos para entender esto Son los momentos en los que Primero Luffy conoce a este par Segundo Pide que se unan Tercero Es rechazado Cuarto Ambos son ayudados por Luffy Quinto Descubren la razón para unirse a Luffy Y sexto Cuentan su objetivo como piratas Decidiendo unirse de todas maneras A ver Que esto dicho así no tiene ni pie ni cabeza Y es que Para los dos Estos momentos son diferentes En el orden cronológico en que sucede todo Pero se cumplen en ambos casos Veamos a Zoro Luffy sabía de él Que era un espadajín Que era fuerte Por eso Boca en la intención de reclutarlo Si le parecía una buena persona Mas no sabe si le pedirá ayuda Si le pedirá que se una Luffy dice que primero es necesario saber Si es un buen tipo Esto lo confirma Con la niña La cual ayudó Zoro Y el plan Que tenía Hedmepo Gracias a esto Luffy lo decide Y se lo pide Lo cual resulta En la primera negativa Por parte de Zoro Luffy dice a la verga Voy a ayudarte Y va por las espadas de Zoro A la base de la marina En eso Kobe intenta liberar a Zoro Esto animado Por las palabras Que dijo Helmepo Y cuenta Toda la verdad Del plan de este Y lo que hizo Luffy Para acto seguido Ser salvado Por su capitán De una muerte segura Al ser liberado Zoro acepta No sin antes Lanzar Una declaración Brutal A Luffy Sobre que cumplirá Su sueño Sin importar Lo que le pase a él Lo que sea Que le pase a Luffy A lo que Luffy Responde de forma increíble Diciendo que Si él será el rey De los piratas Es lo menos Que esperaría De su nakama Y así Luffy Consigue su primer nakama En el caso De Sanji y Luffy Luffy lo conoce Y desde el primer momento Sabe que lo quiere En la banda Ya que Sanji demuestra Que es un buen tipo Dándole comida a Jin Sanji se niega Al primer intento De Luffy Luego pasa todo Lo relacionado Con Don Krieg Y Luffy conoce Como Zef Le salvó la vida A Sanji Incluso se llega A molestar Con Sanji Porque este Quiere pagarle Con la vida Es decir Quiere pagar El sacrificio De Zef Con la vida Podemos decir Que Luffy Se siente muy Identificado Con lo que le pasa A Sanji Ya que A él También lo salvó Un pirata Y al final Este pirata Se sacrificó Por él Por salvarlo Después de los eventos De Don Krieg Luffy le vuelve a pedir Que se una a la tripulación Sanji se vuelve a negar Pero le cuenta Que irá al Grand Line Algún día Y le cuenta Sobre el Alt Blue Mostrándose feliz Con tan solo Nombrar dicho Mar Este es el momento En el que Zef Decide Obligar a Sanji Que se vaya De la banda Pues entiende Que perseguir su sueño Es lo que Lo hará realmente feliz En eso Zef Y los demás Se inventan La treta Con la sopa Para obligar a Sanji Dejarlos Por perseguir su sueño Ya que entienden Que es lo que Realmente Los hará felices Y Sanji Entra en razón Dejando El baratí Y por ende Uniéndose a Luffy Gracias a las palabras De sus nakamas Es que el escucha Lo que estos dicen Y es capaz De decir Wow Son increíbles Y me están haciendo Todo esto Por mi bien Porque Quieren que yo Persiga mi sueño Oda nos muestra Los mismos elementos En ambas ocasiones Pero En ambos casos Están enfocados A un extremo Diferente Para uno La aventura Y para otro El poder Otra forma En la que Oda nos Confirma esto Es como A lo largo De la serie Como siempre Este creador Deja a Sanji Fuera De la demostración De poder O sea Cuando se habla De poder De Luffy Siempre se hablará De poder De Zoro Y la forma En la que Oda demuestra Esto Es con la misma Cantidad De rivales Para cada uno Solo hay que ver Las rivalidades De Luffy Y Zoro En ninguno De los casos Hay un rival Para Sanji Repasamos algunos Por el morbo Kobi Y Helmepo El primer Dúo de la marina Que conocieron Son rivales De estos dos Smoker Y Tashigi Lo conocen En la isla De principio Y el fin Hit Y Killer Como supernovas Al igual que Luffy Y Zoro Esto solo Por mencionar Algunos De los rivales De capitán Subordinado De los que hay En la serie Es más El paralelismo De Luffy Y Zoro Es notorio Con Roger Y Raylip Pero no tan Marcado Con Scoper Y Sanji Esto realmente Es una treta Que se han inventado Los fans Para darle Protagonismo En el área Donde no es necesario Darle protagonismo A Sanji Que el problema Siempre ha sido ese Y obviamente También El paralelismo Es similar Con Chance Y Mihawk No hay un Sanji En este dúo Lamentablemente Eso termina De confirmar De buenas a primeras Que el rol Más importante Para Zoro Es el ser Espadachín De los Budwaras Y gracias a esto Podemos entender Que siempre Hemos estado mal Al esperar Que Oda Trate a Sanji De la misma Forma En la que trata A Zoro Para muchos Parecería injusto Pero al final Creo que es Muy poético One Piece No solo Es sus batallas Y saber Que Zoro Es casi En su totalidad Un recurso Para ellas Para las batallas Me ha dado Un bajón Brutal Como fanático Del personaje La verdad Suerte Que tiene Un rol Más allá De eso Si no Que el personaje Se volvería plano Pero bueno Que tiene Sanji Para luchar Contra esto Aparte De ser un luchador Que lo hará Que lo hará Solo en las veces En las que La banda Lucha En su totalidad Es cocinero Esto parece Mierda Pero al final Luffy es un glotón Y el hecho De que sea Sanji Quien lo alimente Estrecha Más el lazo Que hay entre los dos Aparte de eso Los pasados De Sanji Y Luffy Son los más Similares Al ser Calcos Directos Uno del otro Por eso Luffy se cabrea Tanto con Sanji Cuando este Le dice Que quiere morir Por Zef Si es Luffy Quien más sabe Que el sacrificio Que hizo Zef No fue para que Sanji Diera su vida Por él Sino para que Cumpliera su sueño Pues al final Es lo mismo Que ha pasado Con Luffy Y Shams Junto a eso El sueño de Sanji Es el más similar Al de Luffy Y de posibilidades Están al mismo nivel De imposible Los dos Pero si les digo Que hay un secreto Más allá Que oculta Este sueño Pero que no puedo revelar Porque es un gran spoiler Del capítulo 3 De esta serie Realmente Quedarán locos No voy a decir Nada más Pero realmente Para mí Al descubrir esto Hace que valga la pena Todo O sea Siempre ha valido la pena Pero es como que Justifica todo Lo que ha hecho Oda con el personaje En definitiva Poder y aventura Es lo que definen A Zoro y Sanji Respectivamente Parece ser Que Oda Lo ha hecho Intencionalmente Pues no creo Que esto Se ha sacado De la manga Solamente Dicho esto Pasemos a lo que Representa Luffy Por si solo Su tripolaridad Y todo lo que Tiene que lograr Para volverse Rey de los piratas Lo que sabemos Un pirata Se vuelve Rey de los piratas Al encontrar Rattel Y por ende El One Piece Lo que Luffy sabe Que es que El rey de los piratas Es el hombre Más libre del mundo Esto por si solo Nos refleja La aventura Por parte de Sanji Al encontrar algo Que muy pocos Creen que existen Y por otro lado Representa el poder Por parte de Zoro Pues para ser El hombre más libre Del mundo Necesitas el poder Por encima de todos No basta con Tener voluntad Pues por ejemplo Como pasó con Kaido Por más voluntad Que tiene Luffy Al final Fue machacado Y capturado No es el hombre Más libre Pues le falta poder Al mismo tiempo Todos nos hemos Percatado Que al parecer Hay una misión Que solo el rey De los piratas Puede llevar a cabo Recuerdan que En el video pasado Hablé de la utilidad De ciertos mugibaras Y esto aplica A Luffy también Independientemente De lo que sea Eso será útil Esa será la utilidad De Luffy Completando los tres factores Con los cuales Identifica cada miembro De la banda Y por ende Los factores Para cerrar El triángulo De una vez Por todas Un rey de los piratas Es aquel Con el poder Para ser el hombre Más libre del mundo Con el deseo Para ser el hombre Más libre del mundo Y Con la utilidad Para pasar eso A los demás Y es que No es por nada Que Luffy Representa Todos y cada uno De los sueños De los nakamas Es una pieza única Dentro de piezas únicas Es brutal No por nada Hemos tratado Los temas De los roles Y los sueños De cada mugwara Realmente no es por nada Toda esta información Nos será útil Para entender La complejidad Que Oda Ha creado En torno a Raftel Por lo que Para despedir el vídeo Les digo Analicen toda la información Dada hasta el momento Y úsenla Como un todo Verde